¿Alguien le puede asumir? ¿Alguien? Sí, sí, eh Manos en el aire, ok Manos en el aire, de toda chilapa Ha regresado El que siempre los mata Voy a tener que borrarte Del mapa, porque el rap Que no necesita más niños ratas ¿Alma, hijo? Hace rato yo Estaba juezando ahí, y dijiste Que en verdad ibas por mí En todas las rodas que tú pasaste Yo me dormí Quizás que se mueve Si que se va a derretir Mi hermano, ahorita con ritmo Se hace puede ir Dice, cuando yo batallaba Hasta me dormí, pero escuché tus 8x8 Y hasta me aburrí, así que mira La verdad es que es un fracasado Este rapero, ahorita sí Queda aquí parado El Acapulco, mucho lo ha representado Pero me quedo con ti, la pajara Va a ser mi estado A ti también, porque das lástima, payaso Te das cuenta de lo triste que es tu caso Tú te llevas mil pesos Yo te llevo diez mil pasos Esa es una diferencia real F9, ese es tu nombre Porque es tu funeral Se llama F9 Porque le di en la instrumental Fueron nueve dones a su portería rectal A su portería rectal Pero que F9 de verdad Pero que F9 de verdad Tienen la instrumental Yo me llevé mil pesos fracaso Pero que en esta batalla Te vas hecho mil pedazos Así que es mejor que ahorita ya te vayas Porque F9 sí que gana esa batalla Hermano, esa es por pura exhibición Al cabo la gente ya sabe de quién es el campeón Y el músico está seguro Un campeón en el presente que no va a tener futuro Me hace pedazo que al igual le pago el culo Sin ese pedazo te pateo con cada uno Si tú me das cuenta No lo recuerdas Siempre cuando rasteo te hago mierda Ya te gané cuatro veces No lo recuerdas Soltero y la quinta Pa' que la costumbre no se pierda Eres a eso yo cremo F9 de verdad Llamas a ese blasfemo En la batalla dicen que me tira veneno Pero ya voy para la nacional Allá nos vemos Se lo juro carnal que voy a pasar Y que sí voy a conseguir lugar Pero no para llegar a la final Nada más para Jaldón Y ni darle un maltrato animal Un maltrato animal Y eso lo dice por qué Mi estilo es bestial Dices que tú te vas para la nacional ¿Cómo dices eso? Si perdiste en la final Contra Jolker Entonces puedes poner otro riff Para que haga ver este golpe Me cambian la base Yo te cambio esa puta sonrisa La destruyo con mis frases Yo sí que quedo inconforme Con este flow Es normal que ahorita yo te doble Y se cambian las pistas señores Pero después de esa puta batalla Te cambio el nombre Que pues ahorita mi hermano vete Porque te voy a mandar Si de cosas respete Que me hayas ganado tú Me parece suerte Porque todos sabemos Que eres muy incompetente Yo soy más competente Para sacar a pasear a mi gato Por eso es que no eres puce más que enero Te puedo decir que yo te traigo rap del bueno Como ven ahorita a gente pinche pequeño Trae la de supremacía A contra un ser supremo Es supremacía Obedece las órdenes de la supremacía Para que entiendas Y cumplió la profecía No puedes ganarme Soy el mejor todavía Para que me entiendan Todos en esta unión Como con el público Siempre hago una conexión Si sé que pasea el gato No tiene razón Al fin yo soy el gato Paseando mi razón Con el templo de verdad A mi jefe de la fría Si mi hermano Obedezco a supremacía Pero ese cabrón Vale madre más La policía Con el camino hermano Ya te vas Adiós mi hermano Chao, bye, bye Esta fue una batalla Puto de exhibición Y ya vimos batallando Puto, ¿quién es más cabrón? ¿Quién es más cabrón? ¿Quién es el favorito? El que cuando rapea Suelta cortos circuitos Yo vendo a los policías Y solo le grito Tú me dices tanto miedo Tú que hasta Cortaste el micro ¡Ahhh! Esto es lo que más huevo Se tratan haciendo Verdadero Bueno Tú caminaste este evento Pero Ya todos saben Quien de verdad Representa a Guerrero Gracias a todos Chilapos Saludos